Diferente, ¿ok? Ok, sí. Ah, ok, muy bien. Ya, aquí vosotros, aquí vosotros. ¿Cómo te llamas? Aquí, aquí vosotros. ¿Cómo te llamas? Sí, ¿ok? Sí. ¿Aprendiste cómo te llamas? Irmimoieyo. Sí. Irmimoieyo. ¿Aprendiste? ¿Por qué moya? Moieyo. Moieyo, sí. Moieyo. ¿Por qué aquí? Mo, ya. Ya. Moieyo. Porque son niños. Mo, ya, yeyo. ¿Por qué? Diferente. ¿Por qué? Diferente. Porque son niños. Sí, sí. Correcto, correcto. Ya, este. Moieyo. Ya, mira. Diferente. Antes yo, yo enseñé. Coreano. Coreano. Dos tipos. Dos tipos. Dos tipos. Informar. Formar. Informar. Formar. Sí. Informar. Informar tres tipos. Cada forma tres tipos. Ya. Honorifico. Cortes. Descortes. Ok. Sí. Ya. Irmimoieyo. Cortes. Irmimoieyo. Sí. Cortes. Irmimoie. Descortes. Descortes. Las palabras descortes con amigo. Con amigo o a persona menor. Menor. Perfecto. Que conoces. Que conoces. Ok. Ya. Sí. Se llama. Van mal. Van mal. Las palabras descortes. Van mal. Ok. Van mal. Van mal. Van mal. Irmimoieyo. Van mal. Van mal. Van mal. No informal. No informal. Van mal. Van mal. Desde informal tipos. Ok. Van mal. Descortes. Las palabras descortes van mal. Antónimo. Ja. Honoripico o cortees. Se llama. Se llama. Se llama. Ja. Jonde en mal. Ja. Jonde en mal. Ja. Jonde en mal. Jonde en mal. Se utiliza jonde en mal. habla a persona mayor ok o a persona no conoces entiende si esa persona menor no conoces se puede se debe hablar chondemba ok perfecto ya por eso por eso necesita hablarme chondemba bien ¿cuál? chondemba o bambam chondemba si yo debo hablar a ti chondemba bambam ¿cualquiera de las dos? cada cada situación ahora primero yo no conocí domina mucho por eso por eso yo debo hablar chondemba ok conocí mucho conocí mucho 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 tiempo yo puedo hablar bambam ok ok por eso eres mi estudiante y persona menor ¿entiende? entiende pero estudiante mucho en la aula en la aula en oficial yo necesito hablar chondemba ok ok bien ¿entiende? sí ya ok por eso y ello ok ok entiende ya son demás o mamá 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 voy a ok voy a ya solo ya ok voy a así como te llamas y lo mismo ya como te llamas y lo mismo y ello son de mal mamá ok entiende ok ok por eso con amigo con amigo a a... Mi nombre es Cristina Sí, sí, 나는, 나는, 크리스티나, 야, 받침 없어요, 야, 어, 받침 있어요, 김동범, 김동범, 야, 받침 있어요, 김동범, 야, correcto, incorrecto, 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 como se, como se, hablar 김동범, 김동범, 예, 요, no, 예, 요, 존댓말, 존댓말, 이, 요, 존댓말, sí, este 반말, 자, ok, ok, 자, mira, 김동범, 야, 김동범, 야, muy difícil, 김동범, i, ya, ok, 김동범, 야, por eso, 김동범, 야, 자, 요, no, 김동범, 야, 김동범, 야, más fácil, ok. Cuando, cuando termina, si no tiene, o tiene, o no, bachín, el nombre, pero en, en descortés, es, es, ya, igual, sí, ya, igual, ya, igual, sí, ya, sí, va mal, ok, bachín, 없어요, ya, bachín 있어요, ya, ya, mira, ya, 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 y, da, ok, la partícula, la partícula, ya, 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 ya Yo soy de 김동범, yo soy de IEY. Yo soy de IEY. Este es un buen idioma. ¿es un buen idioma? ¿es un buen idioma? Las palabras de IEY. Sí. ¡Ah bien! Sí. Pero IEY. Es un buen idioma. Bueno, ¿qué es? No hay que decirle. No hay que decirle. No hay que decirle. Este es un buen idioma. ¿ok? Si yo soy de IEY. Mi es lo que dice? Mi es lo que dice. 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 Perfecto. Si, perfecto. Algo más, una más. Hay una más. ¿Qué es ese? Una más. Necesitas aprender. Aquí. ¿Cuándo? 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 Contesta. Me llamo Ana Kim. Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Si, diferente. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo hablar? Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Pero... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Ok. ¿Entendiste? ¿Entiendes? Sí. Ahora... Ya... Romina... Yo... Romina... Yo... Compañeros. 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 Oh... No... Romina... Contesta. Sí. No... No... Sí. No... Sí. Yo... Voy a preguntar... ¿El nombre es Romina? Yonun, Romina y Eyo. Sí, correcto, bravo, bravo. Ya pregúntame. ¿Como compañeros? Sí. Puede ser compañero, como yo quiera, compañeros conocidos, compañeros amigos de niños. Sí, sí. No, amigo, no, amigo. Ah. Primero, primero, nosotros saludamos. Manas o vengamos, yo, manas o vengamos. No conocemos, no conocemos antes. Ah, ok, yo sé. Por eso yo pregunto, ¿Irame, ¿moye? Tú contestaste. Ah, yo no, Romina y Eyo. Ya, cambia, necesita, pregúntame. Bien. Yonun, manas o vengamos, yo. Ah, manas o vengamos, yo. Irumi, ¿moye? Ah, yo no, Kim Dongbom y Eyo. Yo no, Kim Dongbom y Eyo. Ok. Ok. Ok, ya, cambia. Cambia situación. En la aula, en la aula, nosotros amigos en la escuela, ¿ok? Ok. Ok, ya, pero primer momento, primer momento. Irmi, ¿moye? Añon, ¿añon? Añon, ¿añon? Irmi, ¿moye? Añon, Romina, ¿ya? Romina, ¿ya? Nánon, Romina, ¿ya? Ja, pregúntame. Añon. Añon. Ínón. Irumi, ¿uoya? ¿Moye? Muoya. Muoya. Sí, nánon, nánon, kim Dongbom, ¿ya? No, 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 ya, 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 ya. Cortés. Con amigos, no necesito yo. Descortés. Vangavo, va mal. Ah, bien. Ok? Por eso, mananza, vangavo. Mananza, vangavo, annyeong. Mananza, vangavo. Ah, bien. Ok? Yo hice normalmente, normalmente, no, no, no cada momento, no cada momento. Normalmente, normalmente, mananza, vangavo, yo, 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 cortés. Sin, yo, descortés. Mananza, vangavo, va mal. Ok? Jonde mal, va mal. Jonde mal, va mal. Jonde mal, hay jonde mal, hay ban mal. En coreano, ok? Cada formal. Informal, jonde mal, hay jonde mal. Ok? Cortés, honor pico. Informal, hay ban mal, descortés. Formal, formal, hay jonde mal. Honor pico, cortés. Ban mal, descortés, ok? Ok. Aprenderemos cuál? Informal, ok? Informal. Ok. Ja, ban mal, recuerda, jonde mal. Jonde mal. Recuerda? Ban mal. Jonde mal. Si, ban mal. Su seyo. Su seyo. Jonde mal, ban mal, su seyo, Romina. Su seyo. Listo. Listo. Ok. Jonde mal, moejo. Jonde mal, moejo. Ah, ok, ok. Ah, esta es complicada. No, 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 ok. Mian hejo? Mian hejo? No, mina, mian hejo? Lo siento. Sí, pero tú contéstame. Cuando yo, mi anheño. Ah, no. De nada en español, sí. Ah, pero quería decir en coreano yo. Sí, de nada, como sé en coreano. Mian hejo, sí. Ani hejo. Ani hejo, sí, muy bien. Ani hejo. Pero ahora, incorrecto. Mian hejo, eh, sí. Mian hejo, ah, está bien en español. Está bien en español. Ah. Mian hejo en español. Lo siento. Por eso, necesita contestar. Está bien. No hay problema. Por eso. Coreano. Genshanayo. 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 Está bien. Genshanayo. No hay problema. Ok. Genshanayo. Está bien. ¿Entiende? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Como lo. Las palabras honorífico. Ok. Las palabras honorífico o cortés. Ok. Y lo otro, en mente, hacer descortés o entre amigos. Sí. Ok. Palma. ¿Qué significa? Cuando es descortés. Sí. Descortés. Las palabras descortés. Ok. Sí. ¿Donde más? ¿Cuándo? ¿Cuándo se usa? ¿Donde más? ¿Cuándo son personas mayores o que no se conocen? Personas no conocidas. No conocemos. Ok. ¿Panma se usa? ¿Cuándo se usa? ¿Panma? ¿Cuándo son amigos? Sí. ¿O entre niños? ¿Sería? Sí. A persona menor o yo conoces. ¿Ok? ¿Ok? Menor. ¿Ok? Muy bien. Ya. Ya. Otra vez. Voy a. Senseñín. ¡Bang 가 Hermana! Vanga wo. Sí, correcto. Sí. Iremimo ya. Nanum Romina ya. Sí, correcto. Ya, ya. Cambia. Tú, tú necesitas. Háblame. Primero. Ya. Ay, me pongo. Tranquilo, tranquilo. Añoja, soy yo. Añoja, soy yo. Manozo, vanga wo yo. Manozo, vanga wo yo. Bien. Irunmi. Irunmi. Mo, mo, weyo. Mo, yeyo. Mo, yeyo. Mo, yeyo. Sí, mo, yeyo. Mo, yeyo. Sí, yo no. Yo no. Kim Dongbom yeyo. Kim Dongbom yeyo. Ok? Bien. Ok. Ya. Nosotros amigos. Yeah. Yeah. Annyo. Annyo. Manozo, vanga wo. Manozo, vanga wo. Irunmi. Mo, yeyo. Manozo, vanga wo. Ok? Manozo. Ok. Muy bien. Ok? Sí. No, por favor. No, it's okay. No. No. Oh my. Yeah. No. 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 Gracias.